Yo canto como proceando por no tener mucha voz Y me acepto como soy porque es mandato de Dios Es mi canto cerco de piedra petizo y desparramau Y aunque mellao por el tiempo desde abajo está firmau Como dormilón culeco aleteo contra el suelo Pero espueleando verdades no se me tuerce el piguelo No me arrimo a lo trivial, soy cantor de tiro largo Yo no canto por la fama ni hago verso por encargo Oriental soy a mi pago, le canta mi humilde voz Combró a mi pueblito humilde, sanducero sí señor Con epopeyas patriotas de Artigás y Gómez que flor Afianzando patria vieja, algo de la tradición Ranchos de paca y perrón, en la enramada al baracero Y el olor a los boñuelos, torta frita o chicharrón En madrugadas de invierno, cuando al frío los huesos cala Bracita y humo de chala, tabaco en cuerda picado Son los paisanos apurados, el lunes y a trabajar Las mujeres sin pereza, lidiando con la jubrienta En los banquitos se sientan, se apoyaron al mamón Y suenan como tambor, los chorros de la ordeñada En algún ranchito guapo, se ve un hornito casero Igual querido diormero, redondito y barrigón Tal pan de saborosón, algo de lujo a parcer Con un pucho y algún vino, apadrinando las horas Tejecillas con Totora, Doña Manuela Techera O en su rueca de hilandera, a dedos chueco y tesón Jumitos de chimenea, al llegar la tardecita Y hay un guiso que se frita, como hecho por encargo Y a una rueda al mate amargo, que fumoso, que primor Salud al chimango, ribero, al Eusebio en la ocasión Al toco a llala y fachón, un saludo a mi querencia Y pa un de doña inocencia, palenque de tradición Al toco a llala y fachón, un saludo a mi querencia Al toco a llala y fachón, un saludo a mi querencia